Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Hay que ser conscientes de los planes y políticas que el gobierno está desarrollando. Quizás no sean todas las expectativas necesarias, llenarlas es imposible, pero se están haciendo esfuerzos. Uno de los esfuerzos de reconocer las capacidades de nuestros jóvenes es el Premio Nacional de la Juventud. El pasado 31 de enero, como ya es costumbre, hubo este reconocimiento en 14 categorías. Y hoy vamos a hablar con uno que fue el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Deporte. Fíjense, les cuento algo antes de presentarlo. Él inició el Taekwondo a los dos años de edad. 32 medallas de oro ha obtenido en toda su carrera, 5 de bronce, 10 de plata. Esto es un periodo desde el 2017 hasta el 2019. Miembro de la Selección Nacional Cinturón Negro ha participado y recientemente en el Torneo Mundial Militar noviembre de 2019 estuvo en República de China. Pero no, no se preocupen que no vino contagiado con coronavirus. No, no, para nada. El Premio Nacional de la Juventud, hijo de un destacadísimo formador de jóvenes en esta materia, de Mora Taekwondo, Fraily Rafael Mora Reynoso. Y yo quiero pedirle un aplauso a la gente que está aquí en el estudio por ese merecidísimo premio, Premio Nacional de la Juventud en categoría del Deporte. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y nada. ¿Feliz? ¿Contento? ¿Cómo recibiste este reconocimiento? Cuéntanos. Yo estaba en Santo Domingo, estaba entrenando y Vianel me escribió y me dijo, mira, no faltes, no faltes. Vianel es quien dirige el ministerio de la provincia. Dirige el ministerio de aquí, de la provincia. Ministerio de la Juventud. ¿Te motivó para que participara, que mandara tu currículo para participar del premio? Sí, sí, sí. Entonces, ella me escribe, me dice, mira, no falte, que tú eres uno de los favoritos. Y ahí, ¿sabes? Mi enero no fue, no ha sido muy fructífero, como quien dice. ¿Por qué? Porque he sufrido una lesión. Esa lesión me ha sacado de varios eventos que tenía pautado, muy importante para mí, pero siempre mi madre siempre me ha dicho algo, que si Dios me puso una traba en el camino es porque algo no puede pasar más adelante. Así es. Entonces, entonces, nada, yo, ¿cómo lo digo? Mira esa foto, quiero que la vea y quiero que la punchen allá. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando recibiste el reconocimiento? Súper feliz. Súper feliz. Súper feliz. Ha sido producto de un gran esfuerzo. Iniciaste demasiado temprano, a los dos años, y qué bueno. Sí, mi padre, como bien dijiste, es el entrenador de nosotros. Toda mi familia practica taekwondo, literalmente todos. Incluyendo hermanas, me contaba fuera del aire, son cinco ustedes. Sí, somos cinco. Y todas, incluyendo la hembra, practican taekwondo. Sí, sí. Incluso mi hermana más pequeña pertenece a la selección del país y estudia en la Universidad Nortestana, estudia medicina. ¿Tú estudias en la UAS? Sí. ¿Estudia la educación física? ¿Ya vas muy avanzada? Sí, sí. ¿Sesto semestre? Sí, sí mismo. Y bueno, cuéntanos de entonces tus proyectos, tus metas. Ha recibido un estímulo y con ese mismo estímulo, motivar a toda la juventud, sobre todo, que hace algún tipo de deporte. ¿Estás cuando este arte marcial coreano, origen coreano, quizás no todo mundo tiene la facilidad de practicarlo? ¿Por qué te apasiona esto? ¿Te lo incentivó, te lo motivó tus padres? ¿Lo traes en las venas? Cuéntanos un poquito. Mi madre decía que yo tiraba muchas patadas en la barriga. ¿En la barriga? Sí, mami, mi madre. Ya desde ahí lo venía. Desde ahí, ella siempre me ha dicho, pero siempre me ha llamado la atención mi deporte, porque cuando algo te apasiona, tú no importa la hora, no importa el día, no importa nada. Tú te enfocas siempre en eso, siempre. Entonces, desde pequeño, yo siempre he sido una persona que me muevo, soy muy inquieto, o sea, me muevo mucho. Entonces, el deporte me ha ayudado mucho en ese sentido. O sea, ser una persona muy calmada, reservarme en algunos momentos. Los dice por la disciplina, porque como fomenta el deporte, la disciplina en el ser humano, o sea, te ha disciplinado a ti como persona. Ya con eso, vas ganando muchísimo. Y más, entonces, los reconocimientos internacionales. Todos esos esfuerzos, 32 medallas de oro en diferentes eventos. De todos estos, ¿cuál ha sido el más importante para ti? Bueno, el evento más importante para mí fueron los Juegos Centroamericanos. Los Centroamericanos. Barranquilla 2018, donde yo obtuve la medalla de bronce, en la categoría más 87 kilogramos. Tuve un combate para poder pasar a pelear por la medalla de oro. No tan fuerte, pero con uno de los mejores del área. Ya, y bueno, seguimos viendo algunas de las imágenes de reconocimientos hacia ti. ¿Ahí con quién estás? Bueno, la directora del Ministerio de la Juventud. Todos son representantes del Ministerio. Ajá. Tú tienes tan solo 22 años. Sí. Vas a terminar muy joven la carrera. ¿Cuál es, cómo proyecta tu futuro? ¿Ser profesor, al igual como es tu padre, profesor de Taquendó, o cuáles son tus aspiraciones? Primero quiero terminar la universidad. Para dedicarme, dedicarme por completo al Taekwondo porque mi ciclo olímpico empieza de 2021 al 2024, que es lo que dura un ciclo olímpico. Correcto. Donde se camina por ahí, se camina los Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Eres actualmente cinturón negro. Sí. Explícanos un poco a todos los amables televidentes, sobre todo de las categorías en Taekwondo, que el nivel que estás y también por peso. ¿Qué me explicaba fuera del aire? El Taekwondo se divide en dos, que es el kirúgi, que es combate, y el punce, que es forma. Entonces, en el kirúgi, que es donde yo me destaco, los pesos se dividen en dos categorías, que es la categoría olímpica y la categoría mundial. En la categoría mundial hay ocho pesos. En la categoría olímpica son cuatro. Por ejemplo, en la categoría mundial está menos 54 kilogramos, menos 58, menos 63. ¿Tú tienes cuántos kilogramos? Yo peso más 87 kilogramos. Más 87 kilogramos. ¿Ese está en qué categoría? Esa es la última categoría. La última categoría. Sí. Interesante, sobre todo. Que, bueno, aparte de dedicarte a estudiar al mismo tiempo, practicar deporte 24 horas, si lo pudieras. Sí, sí, sí. Porque desde chiquitito estás en eso y tienes la inspiración con tu padre y con toda tu familia. En tiempo libre, ¿a qué te dedicas como joven? ¿Cómo lo digo? Si tienes tiempo. Exacto, porque mi tiempo es contado. Incluso yo estoy llegando de Santo Domingo. Ahora mismo. ¿Vives en Santo Domingo? Sí, vivo en Santo Domingo. ¿Vives nativo de aquí, de San Francisco? Sí. Entonces se me complica a veces. Ah, que algunos de mis amigos me escriben, mira, que tú no sales, que tú... Te divieras en prácticas. Es contado, sí. Tienes prácticas. Porque llego aquí los viernes y los domingos ya tengo que recoger para irme para Santo Domingo. O sea, ¿vienes todos los fines de semana? Sí, porque el lunes tengo entrenamientos desde las 5 de la mañana. Correcto. Y hay una disciplina muy fuerte en ese sentido. Y tienes que seguir haciendo quedar bien. No solamente a tu familia, a ti, al país sobre todo, en cada una de estas mediciones en que te has puesto, sobre todo con todas estas actividades internacionales. Y ahora te preparas para ir al Olímpico. No, al Olímpico todavía me falta. ¿Todavía no puedo? ¿Te falta? ¿Y a cuál nivel vas? Ya ahora, el otro año, tengo que irme preparando para los Juegos Bolivarianos. Los Bolivarianos. Los Bolivarianos. Sí, porque en estos Juegos que vienen ahora, el clasificatorio que es en marzo, se va a celebrar en Costa Rica, yo estaba entre los 6 que estaban elegidos para ir a ese clasificatorio. Pero al clasificatorio solamente van dos hombres y dos mujeres. Entonces, encima de mí estaban dos personas que son muy excelentes en el deporte. ¿Te refieres a dos dominicanos también? O sea, por país, nada más eligen dos varones y dos hembras. Sí, nada más dan dos plazas. Dos plazas. Dan cuatro plazas. Ok. Dos de hombre, dos de mujer. Entonces, por encima de mí están dos personas que tienen mucho resultado internacional. Ya. Incluso uno de ellos ya ha ido a una Olimpiada. Interesante, sobre todo. Tú fuiste recientemente a China. Sí. Hoy día China es noticia por el tema del coronavirus. Sí, coronavirus, sobre todo por la tensión que ha causado en el mundo, la alerta internacional. Pero tú fuiste hace tres meses. Sí, gracias a Dios. Y tú le dices a todos sus amigos, no, no pasa nada. No, me tiene. Hace tres meses fui y no tengo ningún síntoma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo fue la experiencia? Eso fue un torneo militar, torneo mundial militar, noviembre de 2019. Cuéntanos. Fue una experiencia muy bonita. Que no ha viajado a China. Después que pase esta situación. Sí, exacto. Puede ir porque en realidad es muy, muy, muy bonita su arquitectura y todos sus, su historia que tienen en el pueblo donde estaba. Y ahí, ¿cómo te fue en la pelea? Mi primer combate, yo lo gané, le gané a Siria, sí, a uno de Siria. Cuando fui a pelear por el segundo combate, perdí de un medallista olímpico, no, de una persona que ya había clasificado en los jugos olímpicos. ¿De qué nacionalidad? De Kazakistán. Que incluso cuando él salió, me felicitó porque dijo... Buen competidor. Sí, dijo en español, lo poco español que tenía, me dijo, dominicana, muy incómodo. ¿Muy? Muy incómodo. Muy incómodo, o sea, que fue un competidor duro para él, así lo entendió. Sí, sí. Qué bueno. Tú has ido, brevemente, tenemos ya poco tiempo, ¿cuáles otros países has ido a competir? Eh, del área panamericana he viajado casi todos. 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 ¿Desde qué edad comenzaste a viajar? Eh, empecé a viajar desde los 15, 16 años. 15, 16 años. ¿Ahí estaba en qué categoría? Ahí estaba en infantil. Infantil. ¿Y ahora cómo le llama tu categoría ahora? Ahora mi categoría se llama senior. Senior, senior. Interesante. Yo quiero que antes de que nos vayamos, tú le mandes un mensaje a esa población juvenil que te está mirando en nuestro programa, sobre todo a los de esta provincia de Duarte y a los del país, por supuesto, que nos ven a través de la magia de la Internet. Así que tú mira fijamente a esta cámara y les manda un mensaje de motivación para que sientan el estímulo y vean el esfuerzo que tú has realizado y a dónde te ha llegado a conquistar estos méritos obtenidos. Yo siempre he dicho, siempre, cada vez que voy a un programa, yo siempre he dicho que si tú quieres algo, tienes que esforzarte por lograr lo que quieres, que así como yo puedo llegar a donde yo he llegado, a tierras extranjeras, a representar a mi país y a mi querido San Francisco, así mismo lo puede hacer otra persona. Correcto. Y nada, y que no todo se resuelve por la vía fácil, porque lo fácil a la larga te sale difícil. Se va a sí mismo, como llega de fácil. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Fraily. Rafael Mora, reinoso ejemplo de superación, motivo para que todo el mundo, los jóvenes se levanten y tengan un sueño por qué luchar y no permita que nadie le diga, no se puede, hay que realizar esfuerzo y lograr luego ganar los frutos que ya tú estás conquistando. Por supuesto, muchísimas gracias, felicidades para tu familia también, que es tu estímulo.